Hola amiguitos del mundo de Alessandra, hoy os traigo un perrito de la marca Goliath Si, un perrito animagic de la marca Goliath que se lo han traído Alessandra por su cumpleaños Ya sabéis que fue su cumpleaños hace unos días y teníamos previsto mostraros todos los regalitos que le hemos traído Y entre ellos está este perrito, diréis madre mía que de perritos tiene Alessandra con peluches interactivos Pues si, es que nos gustan mucho los animalitos y además Alessis es que lo disfruta muchísimo Y es una cosa que realmente lo pueden disfrutar los dos Este animalito tiene una peculiaridad y es que bueno, va andando, que ahora lo vamos a ver ¿Veis? Se mueve, lo que pasa es que claro, está en la caja y ahí no puede Y quiero desde aquí, veanlo otra vez, a ver si lo pueden escuchar ¿Escucháis? ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Eh? Hace mucho viento Hace mucho viento ahí Pero se ve perfectamente, lo que vamos a hacer es desmontarlo de la caja ¿Te parece bien Alessandra? Y lo vamos a enseñar, tenemos que decir que si os interesa este regalito para un cumpleaños O ahora que vienen los reyes para que se lo pidan y tal Bueno, que en Amazon lo tenéis disponible, ¿vale? Es súper suave Súper suave, es muy mono Y lleva una correa, una correa, enseñé la correa Alessandra, correa roja para que puedas llevarlo No puedo sacarla porque está ahí Claro, ahora lo vamos a sacar Y eso, que lo podéis comprar a través de Amazon y también en jugueterías online, jugueterías de tienda, de vuestras ciudades A esto le puedes dar, coge la cuerda Y te la llevas de paseo, sí, por eso está aquí Alessis, que no sé si lo escucháis de fondo Porque también va a querer darle un paseíto al perrito Venga, pues venimos enseguida, un segundito Lo vamos a abrir Vamos a abrirlo Bueno, ya estamos aquí, lo hemos quitado ¡Ay, qué monería! Mirad Mirad Ay, que se va de paseo con mi Alessandra Qué cosa más mona, por favor Si estáis pensando en tener un perrito, pues bueno, también está muy guay que tengáis este peluche Mirad, mirad cómo se pone Alessi Ahí meter aquí la mano Sí Y le puedes coger un poquito más así la cuerda, como yo hago cuando saco a chica Voy a ponerme en este sitio Así ¿Lo escucháis? ¿Qué dice? Juguemos, juguemos, dice ¡Ay, qué mono eres, por favor! Te como tontero, qué monería, qué bonito eres Lleva su collar Lleva su collar, sí Su collar Y lleva su correíta Y es súper chulo Alessis, ¿te gusta? Sí Alessis quiere jugar con él Ahora vamos a dejar que juegue y le vamos a dar un paseo por aquí, por el parque ¿Vale? Guau, 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 guau Mira, vamos a decir, a ver qué hace Dale Dale Espera, espera Abra Venga, otra vez Ahí va A veces ladra Calla, calla, claro, según el momento Venga, dale Espera Mirad, se cae Cuidado Vamos a echarle un poquito para atrás, que si no se cae Venga, dale, ahora dale otra vez Juguemos Ay, 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 saca la lengua Juguemos Pues claro, vamos a jugar Vamos a darte un paseíto Y Alessis también te va a dar un paseíto Bueno, Alessandra, dale un besito al perrito y a tus amiguitos Y otro, un abrazo al perrito Ay, que monería Que se va, que se va contigo Que se va Y eso, lo he dicho amigos Que podéis encontrar lo que es de la marca Goliath Que podéis encontrarlo en su... Bueno, en su web también En su web también lo pueden encontrar, eh Pueden encontrar toda la información Pero aparte, pues en jugueterías En tiendas online En Amazon Y ya sabéis Le damos un paseíto por acá Ahora se lo damos Ahora vamos a ir a otra zona Porque estamos aquí Y que esto es cierrecillas Y no se le van a manchar las patitas Y ahora vamos a darle ¿Y ahora lo que lleva las patitas? Claro, sus almadillas De aquí le van Y aquí es donde se le ponen las pilas Ahí es donde se le cambian las pilas Sí, también lleva aquí el puntito Claro, para que agarre Para que no oscurra Y se agarre al suelo Así que ahora vamos a grabar con Alessi No te preocupes Bueno, pues amigos Nos despedimos de todos vosotros Esperamos que os haya encantado Este perrito que le hemos regalado a Alessandra Ella ya la veis La cara de felicidad que tiene Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Hasta luego amigos Y recordad Suscribiros Dar like Darle a la campanita también Para que llegue la información Y compartir este vídeo Si os ha gustado mucho Para que otros niños y niñas Incluso las mamis Que nos encantan todas estas monerías Podamos verlo y tener en mente Para cumpleaños, fiestas O estas navidades que vienen ¡Vamos! ¡Venga, Alessis! ¡Vente! ¡Ay! ¡El perrito que lo coge! ¡Vente, ven! Él se va de paso con el perro ¡Opa! ¡No, Alessis! ¡Escucha, escucha! ¡Hay que bajarlo! ¡Veremos! A ver ahora ¡Hay que bajarlo! ¡Vente, ven! ¡Alessis! ¡Vente! ¡Ahí! ¡Vente, mi niño! ¡Vente! ¡Vente, ven! ¡Ay! ¡No quiere! ¡Ay, que no sabe! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vente, ven! Él quiere a Upa ¡Coger la Upa! ¡Vente, ven, Alessis! ¡Vente, mi niño! ¡A ver, a ver! ¡Claro! ¡Es que hay que enseñarle! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Voy a enseñarle! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ah, sí! ¡Dame! ¡Mira, cógelo, mi vida! ¡Cógelo, mira! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vente, ven! ¡Del rabo! ¿Qué sabrá él? Pues claro, él lo coge Lo importante es que juegue Bueno, pues aquí lo tenéis, amigos Ahora sí que nos despedimos Alesis paseando Cuidado, Alesis Sujétaselo aquí, Alessandra Y nos vamos a despedir ya De todos vosotros Porque ahora sí que sí Nos vemos en un próximo... ¡Vídeo! ¡Vídeo! ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!